Un juguete, una sonrisa. Con este lema ha arrancado por octavo año consecutivo la campaña de recogida de juguetes que organiza el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la Universitat Politècnica de València. Todo cuanto se reúna se entregará a ONGs y otras asociaciones de carácter benéfico. Van desde Soñar Despierto, desde Fundación La Lana, que he trabajado con personas, mujeres en riesgo de exclusión, Casa Cuna, Proyecto Vivir, hasta el Centro Penitenciario de Mujeres, porque sus hijos nacen ya en la cárcel, Barrio de la Coma, Barrio de Reos, Nazaret, o sea, cogemos un amplio terreno. Estas Navidades, y gracias a la respuesta y colaboración de alumnos y trabajadores de la UPV, así como de personas ajenas a ella, se conseguirá nuevamente arrancar una sonrisa a los más pequeños y no tan pequeños de las casas. Es muy gratificante ver cómo todo el mundo viene y va aportando, va aportando. Intentamos que sea todo lo más transparente posible, entonces los containers ponemos a qué asociación va y de qué año a qué año necesitan un poco los juguetes, para que también, pues una vez ellos vienen, decidan, pues prefiero aquí o prefiero allá. Nosotros hacemos también una limpiada de juguetes, los embalamos, los dejamos lo más bonitos posibles para que a la hora que los niños reciban sus juguetes, los reciban lo mejor posible. Además del campus de Vera, también los de Alcoy y Gandía se han sumado a la campaña de recogida de juguetes. En principio nosotros queremos que tanto Alcoy y Gandía se unan a nuestras campañas, pero queremos que se quede todo en su ámbito local, porque tampoco nos parece justo que recogan allí juguetes y que vengan aquí. Entonces, como allí también hay comedores sociales, hay ONGs, pues intentamos que se queden dentro de su ámbito. Hasta este viernes 11 de diciembre, todos aquellos que quieran colaborar podrán hacer entrega de los juguetes en los puntos habilitados. En el campus de Vera, en el hall de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. También en el hall solidario del edificio de Rectorado, en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!